Vamos a resimularlo un poco rápido para que lo entiendan. Vamos a pensar que el domingo que viene hoy es lunes y el domingo que viene tenemos un partido frente a la Real Sociedad. Mi manera de trabajar seguramente los días más importantes sean lunes-martes, porque yo ahí ya recibo la información de Jesús Botello del análisis del equipo rival. En ese análisis ya yo veo las virtudes, los defectos del equipo rival, en este caso que es la Real Sociedad, sabiendo nuestras virtudes y nuestros defectos. Y yo con ese análisis ya preparo una sesión de tareas de entrenamiento de la semana. Martes, miércoles, jueves, viernes. Martes descansaríamos en teoría, pero miércoles, jueves ya serían días fuertes, viernes más bajando y sábado lo dedicamos a la estrategia. Al final, lo que todos creen que lo más importante de un entrenador está en el terreno de juego, las tareas de entrenamiento. Yo ahí lo comparto a medias porque creo que lo más importante está en saber con quién te enfrentas y cómo le puedes contrarrestar y cómo le puedes hacer daño. Ese trabajo, gracias al analista, pues es importantísimo para yo tenerlo preparado. Y luego, miércoles, jueves o martes, miércoles, jueves, viernes, los días que entrenes, tener la idea clara de lo que quieres inculcarle a tus jugadoras para que lo desarrollen el domingo en el terreno de juego. Delegar bastante en el segundo entrenador, en el jugador físico, en el cuerpo técnico, para que tú, en esos días de la semana, puedas ir hablando con la jugadora, puedas ir transmitiéndoles lo que quieres de ellas y que ellas se sientan importantes. Pero no las 11 que van a jugar o que crees que van a jugar, sino las 20, 22 futbolistas que tengas. Todas se tienen que sentir importantes. Por eso es importante delegar, porque creo que el mayor porcentaje de éxito de un entrenador está en la parte mental con la futbolista. Si yo durante esa semana consigo transmitirles a ellas con vídeos y luego con charlas individuales lo que queremos para el domingo en el terreno de juego, creo que vamos a tener muchísimo ganado de cara a la competición. Bueno, al final, soy un hombre muy estricto en el trabajo, quiero que den el 200%, muy liberal con ellas de darle libertad y confianza para que entrenen toda la semana a gusto, y muy partícipe en el sentido de que mi cuerpo técnico tiene que ser importantísimo en la labor de tareas de entrenamiento, para que yo también tenga mi tiempo de observar cómo va la futbolista y de poder ir llegando a su interior y sacarle el máximo rendimiento. Luego, ya el aspecto competitivo, que lo trasladamos de manera individual hasta llegar al domingo, que ya se desarrolla en el grupo, que es la charla motivacional de último momento, y cuando las chicas ya tienen que salir al campo sabiendo que ellas son las responsables y que dentro del campo los entrenadores no podemos hacer nada, al final tienes que darle a ellas esa capacidad de decisión dentro del terreno de juego para que cuando surjan problemas, ellas, entre ellas mismas, los puedan arreglar o los puedan solucionar. Luego estamos nosotros en el descanso o en momentos determinados del juego que tú puedes aportar alguna solución, pero mientras el balón esté rodando, es imposible que el entrenador salte al campo y pueda hacer que las jugadoras cambien la dinámica. Por lo tanto, esa capacidad de buscar soluciones individualmente o de grupo de ellas mismas dentro del campo es muy importante para el entrenador. En cuanto a las jugadoras del Betis, me he encontrado un grupo con una predisposición buenísima. Yo sabía las jugadoras que había porque las he seguido. En cuanto a las jugadoras del Betis, me he encontrado un grupo con una predisposición buenísima. Yo sabía las jugadoras que había porque las he seguido durante estos años, pero es verdad que el vestuario estaba muy tocado. Hemos intentado cambiar el chip anímicamente, psicológicamente, hacerlas disfrutar otra vez. Y luego hay muchísimas jugadoras que me sorprenden. Seguramente Rosita, que yo la llamo mi nieta, porque es una jugadora increíble, con una capacidad que estoy seguro que va a ser una de las jugadoras más importantes de la Liga de Verdola. Irene, Bea, las hermanas Laura y Ana, que cuando yo llegué no estaban jugando, hasta que están dando lo que están dando y se han dado la vuelta a la situación. Son dos jugadoras importantísimas ahora mismo. Anita, Melín, la portera, que con el trabajo de Chechu antes y de Relaño ahora, yo creo que es una de las mejores porteras a la Liga también. No quiero dejarme ninguna atrás, es que son muchísimas jugadoras muy buenas. Priscila, con la veteranía que tiene, sabiendo que está en sus últimos años, para mí está a un nivel maravilloso. Creo que hay una partida muy buena. Willy, que casi no jugaba conmigo y con esto de que ha entrado en la Secretaría Técnica del Club, parecía que ya dejaba de jugar. Y para nada, en estos últimos partidos está siendo fundamental y una jugadora imprescindible para el equipo. Otel, todas, ¿no? Meren, es que no podría pararme a nombrar. Lo que sí es verdad es que hay un grupo buenísimo que gracias a eso ha hecho que le hemos podido dar la vuelta a la situación. Y de cara a la temporada que viene, pues bueno, siempre dije que si seguía la Liga de Verdola, cuando terminé la temporada pasada con el Granadilla, era para estar en un proyecto de ganador, para conseguir títulos, para pelear por los puestos arriba. Cuando acepté la oferta del Betis fue porque, sabiendo que estaba en descenso, pero sabiendo que era el Betis, no podía negarme, no podía decir que no. Me siento muy bético y para mí era un sueño volver a este club. Pero está claro que, bueno, vamos a intentar terminar la temporada lo mejor posible, lo más arriba posible. Y si tengo la suerte de continuar la temporada que viene, va a ser con un proyecto para aspirar a lo más alto, para ganar títulos y para pelear por los puestos arriba. Eso lo tengo claro. Y no me voy a esconder, aunque alguno crea que pecamos de fantasmas o demasiado optimismo. Eso lo tengo muy claro, que el proyecto que se va a hacer en el Betis la temporada que viene va a ser grande. Y eso conecta directamente, Mister, con otra de las partes fundamentales. Porque hay que entender en el club en el que estamos, que es el Radio de Balompié, un club que lleva el man que pierda siempre como letras grabadas en oro. Y que conecta directamente con la afición. Y es que tu relación con la afición, Mister, parece increíble. Porque como si hubieses estado jugando al fútbol hasta el año pasado, el cariño que se te tiene.